Nacer, envejecer, morir Porque yo deberé gemir Porque prohibido está poder Crear mi carnaval feliz Bailar, olvidar, nacer Ir más allá del fin Hasta la eternidad Hoy Viajar todo, dejar que hay El mundo no me insegura Quisiera ser lo que yo soy Cantar alegre mi verdad Dar sin saber que es lo que doy Amar con toda libertad Se disolvió lo que sufrí Haber nacido perdoné Ahora solo falta abrir Mi terco corazón cruel El mundo no me encerrará Quisiera ser lo que yo soy Cantar alegre mi verdad Cantar alegre mi verdad Dar sin saber que es lo que doy Amar con toda libertad Amar con toda libertad Amar con toda libertad del ídolo Adelok.